Bienvenidos al Centro de Entrenamiento e Innovación en Neurocirugía, en la Universidad de Stanford. Quiero introducirlos un poco a la gente que trabaja conmigo y ver los proyectos que están haciendo y cómo de estimulante e innovador es lo que sucede aquí. Primero tenemos a Johan. Johan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Cuéntanos de dónde vienes. Soy dominicano, vengo de República Dominicana y vengo acá porque tenemos la oportunidad de ver abordaje complejo primero de la parte del profesor Miranda y en el laboratorio poder estudiar con detalle la anatomía, tanto endoscópica como microscópica. En este caso estoy usando un endoscopio de 30 grados en un abordaje endonasal. Podemos ver aquí la anatomía de la base de cráneo central, como es la glándula pituitaria y cómo se relaciona ella con el seno cavernoso y las estructuras complejas para abordar tumores que llegan o invaden a esta área. Además también podemos ver cómo podemos incluso llegar hasta la fosa posterior. Y aquí vemos cómo la arteria vacilar, que es una arteria bien compleja, sobre todo en abordaje microscópico y endoscópico. Y vemos aquí cómo nosotros podemos llegar y tener mejores resultados clínicos conociendo la anatomía en el laboratorio. Así que doy muchas gracias por la oportunidad y por tener el placer de ver la cirugía del profesor, que son bastante complejas, y comparar y tener mejores resultados en mi actividad clínica, comparando la mejor alternativa endoscópica o microscópica para mis pacientes. Perfecto, Johan. Excelente trabajo, muchas gracias. Tenemos al doctor Yoshio Oka. El doctor Yoshio Oka viene de Japón y nos va a decir unas palabras en su idioma para que comprendamos en qué trabaja y en qué se está dedicando. Él hace un estudio de las ramas de neurofacial. Él es un cirujano neuroplástico. Hace reanimación facial y trasplantes de músculos faciales. Doctor Yoshio Oka. Ya. ¿En japonés? Ya es. Ah... 私は今顔面神経の研究をしています。 ここは今、ニュートツドウのところの顔面神経を見ているところですね。 これが頭蓋外の最初の枝で、高磁界神経ですね。 ここに大ガストリックマッスルに行く枝とかですね、 こういう筋肉に行く枝があって、 ここで顔面神経が2つに分かれています。 ちょうどこのあたりに直線があって その直線の中で ネットワークを作っています 表情筋の方に こうやって支配しているわけですけど いろんなパターンがあるので それを今 真っ正まで調べているところです es un placer tenerle con nosotros el autor Yusioca entrenó con el profesor Rotten a principios del siglo XXI antes de que yo estuviera con él y es un honor tenerle con nosotros de vuelta haciendo trabajo extraordinario aquí tenemos un espécimen extraordinario que fue disecado por Max Núñez del cirujano argentino que llamamos Max Da Vinci y si ven el espécimen comprenderán por qué es un espécimen una disección de la base del cerebro en el que se ve el sistema límbico los tubérculos mamilares los fórmices un montón de detalles de los circuitos basales del cerebro disecados por nuestro querido Max Núñez excelente espécimen si vamos por aquí tenemos al a jose jose changa viene del salvador jose cómo está bien muy bien gracias cuéntanos a qué se dedica sí bueno primero que nada nosotros tenemos como objetivo aprovechar esta oportunidad para entrenar abordajes de complejos de base de cráneo abiertos microscópicos para luego mi opinión tener una luego de tener esta perspectiva tridimensional microscópica compararla y entrenar en los abordajes endoscópicos para nosotros países pequeños como el mío como el salvador la oportunidad de entrenar en un espécimen cadavérico abordajes complejos de estructuras óseas muy delicadas es muy importante y no es accesible para nosotros entonces para mí es una gran oportunidad y también a diferencia de probablemente otros laboratorios de latinoamérica que pueden existir es muy importante tener la mentoría de alguien con mucha experiencia como el doctor Juan Fernández Miranda para orientar este entrenamiento no sólo reconocer anatomía sino orientarlo de forma clínica tenemos también la oportunidad de ir a observar sus cirugías que hace tanto microscópica como endoscópica y bueno en este espécimen específicamente hemos intentado disecar las estructuras de la posa media seno cavernoso la parte lateral prácticamente el seno cavernoso ya están completamente disecados tanto el tercer nervio craneal el cuarto nervio craneal trigémino con sus tres ramas podemos observar la arteria carótida interna en su segmento cavernoso y ya tenemos también un acceso a estructuras de fosa posterior que es prácticamente el concepto de base de cráneo la río central de la base de cráneo y también este espécimen logramos realizar una petroceptomía anterior y prácticamente esta es parte del entrenamiento comprender de forma práctica la relación tridimensional entre estas estructuras de la fosa media cuáles los límites, la expansión que nos permite este tipo de abordajes clásicos para acceder a estructuras vasculares como bueno parte del tallo encefálico como otras estructuras aquí relacionadas entonces prácticamente eso es lo que estamos realizando hasta el momento y sí, para nosotros ha sido una gran oportunidad y estamos intentando tomar el mejor provecho Muchas gracias José, extiende el trabajo, siga adelante Dr. Moon, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Gracias. Dr. Moon viene de Corea del Sur es un cirujano experto en abordajes transorbitales está trabajando en el laboratorio para tratar de entender y expandir mejor el conocimiento de sus abordajes innovadores de la vía transorbital Dr. Moon, cuéntanos en tu lengua propia, ¿qué estás haciendo? Dr. Moon, su yo he leído a un Dingeado en general de unTrés transorbital los ATTECERAL Aproroch en구를 많이 하고 있고요 estreñ fulfilling 분들 위해 설명하면 작은 눈썹 위에 절개선을 통해서 뇌로 접근하는 접근법이고 그걸 통해서 측두엽이나 해면적맥동 안쪽까지 접근해서 이런 삼차신경 이런 구조까지 확인할 수 있고 아시다시피 de la zona del hemensión y la temporal lobe en el lección de la zona de la zona de la zona del hemensión de un gran riesgo. Ahora estamos trabajando en este punto. Quiero ser el punto de vista en este punto. Quiero estar en los países de la zona de la zona de la zona y todos los que están en los países de la zona de la zona. Gracias por ver el mundo. Muchas gracias Dr. Moon. Fantástica disección. Como ven, les hemos enseñado cómo acceder, por ejemplo, al seno cavernoso por una vía endonasal, una vía de fosa media, una vía transorbitaria. Y esto es lo que hacemos en el laboratorio. Estudiar las mejores maneras, menos invasivas, más efectivas de acceder a cualquier lugar de la base del cráneo o del cerebro. Esto es una pequeña visión de nuestro laboratorio, del trabajo que hacemos y el orgullo que siento por estos grandes trabajadores y cirujanos que tenemos con nosotros. Muchas gracias.